En Internet es donde encontramos gran parte de los videojuegos. Se ha convertido en la mayor industria lúdica, factura más que el cine y que la música. Solo en 2008, mil millones de euros. La profesión de programador y creador es una de las más demandadas. Hasta 90 empresas en nuestro país trabajan para las grandes marcas extranjeras. Conocen a la perfección los entresijos de cualquier videoconsola. ¿La fuente de alimentación? Pero esto es rociada, ¿eh? Y son genios dominando la táctica. Pero ahora Edgar y Sidney quieren crear videojuegos. Me gustaría en el futuro dedicarme a lo que es el rol o el juego de deporte. Estudian programación de videojuegos porque creen que hay futuro en ello. Actualmente el mundo del videojuego genera más dinero que el de la música y el cine juntos. Pero crear un videojuego es como crear una película. Hay que preparar un guión, hacer casting de personajes, aplicar las nuevas tecnologías... ...para luego esperar una buena acogida del público. Esa parte comercial-empresarial es la que menos conocen. Pero gracias a expertos como Roberto han resuelto dudas. Y así para iniciarse en la programación. Hacer juegos pero muy pequeños, con la finalidad de terminarlos. Eso hizo él hace dos años montar su propia empresa y crear un videojuego sencillo de venta online. Era la única opción, hacer juegos de descarga digital. Son juegos que tienen una limitación de tamaño, son más pequeños. A ellos les sobra talento pero falta financiación para crear más. Porque solo 5 de cada 100 juegos que se compran son españoles. Y eso que somos el sexto país del mundo que más consume videojuegos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!